Buenas noches. ¿Cómo se han portado de ayer a hoy? Qué bueno, les felicito, que vayamos progresando un poco todos los días. Bien, hoy día dijimos que íbamos a bendecir a los matrimonios, pero antes de eso quisiera ir cerrando algunas cosas que han ido quedando como en el aire o han quedado pendientes o alguien ha hecho consultas para meternos después en lo otro. Hoy día, en primer lugar, la primera lectura nos habla de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Este pueblo que lo abandona, que abandona a su padre, que de alguna manera no acepta la voluntad de su padre. Bueno, y eso hace que el pueblo también vaya viviendo experiencias dolorosas, ¿no? Por eso en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con la ley como el pedagogo que va con este pueblo. Pero bien, hoy día nosotros nos encontramos con una iglesia en el mundo que en algunos sectores desobedece a Dios y se confunde, se pierde. Mientras tanto, que en otros lugares del mundo, una iglesia que se mantiene fiel a pesar de la persecución, de la tortura, de la muerte, del martirio. Y el mensaje de Jesús sigue siendo actual y el envío de sus discípulos también. A veces yo me he preguntado, ¿no será que como iglesia quizás nosotros nos hemos fijado más bien en las cosas del hombre más que en las mismas cosas de Dios? Porque queremos nuevas técnicas, nuevos métodos, como si la fe se pudiera manejar desde las técnicas o de los métodos. La fe es una experiencia que se transmite, que se alimenta en la comunidad. Si bien es cierto, es un regalo, un encuentro personal con el Señor, desde la comunidad, para vivirla en la comunidad. Y nos encontramos entonces con mucha confusión. Les cuento que yo fui formado como seminarista en un instituto en el que en ese tiempo se estudiaba la teología de la liberación. Que me gustaba mucho lo demás, porque respondía a lo que yo hacía y a lo que a mí me interesaba, ¿no? Todo el tema social. Pero pasando el tiempo me desencanté de ella, porque si bien es cierto, tiene este aspecto interesante, dejaba de lado lo que para mí es esencial, lo sagrado. Y ahí está el grave problema. Y hoy día nos encontramos quizás con muchos católicos que han dejado de lado lo sagrado, y se han quedado en la ritualidad, pero no hay una vivencia de lo sacro. Aquí en Bolivia, bueno, aquí con ustedes yo me reencuentro con una experiencia de fe muy hermosa, muy profunda, de piedad, de devoción, de fe, etc. Nosotros hemos perdido mucho de eso en nuestro país, porque hemos entrado, ¿no es cierto?, en este sistema en el que el país comienza a tener una economía más sólida, y la gente comienza a tener acceso a mayores recursos, y eso hace que Dios empiece a quedar de lado. Lamentablemente, en América Latina, vivimos los fenómenos de Europa un poquito atrasados, ¿no? Empezamos a alejarnos de Dios, y nos transformamos en unos materialistas, hedonistas, egoístas, con un materialismo tan marcado que nos lleva como a encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, frente a este fenómeno, aparecen hoy día algunas corrientes filosóficas y religiosas que satisfacen esa necesidad que se genera en algunas personas, de vivir una religión como a la medida, como los judíos cuando estaban en el desierto y se hacen un becerro de oro y le rinden culto. Pues bien, fíjense que esa realidad que vivió el pueblo judío la estamos viviendo de alguna manera en algunas sociedades latinoamericanas, en Chile, por ejemplo, en donde la gente hace lo imposible y gasta su vida en tener cosas. Un buen auto, una buena casa, buena ropa, vivir en un barrio diferente, etc. Y hay un segmento de la población que es la clase media emergente la que más hace patente este fenómeno, materialismo hedonista e individualista. La gente vive muy pegada hoy día en departamentos, en villas donde las casas son pareadas, pero viven con una distancia exorbitante, porque de repente se muere una persona y pasan muchos días para que se den cuenta que el vecino no está con movimiento y por el olor que empieza a expeler el cuerpo, se dan cuenta que su vecino acaba de fallecer. Un signo del individualismo materialista. Importa lo que me pasa a mí, lo que le sucede al otro no me interesa. Y ahí vamos viendo que una sociedad se va corrompiendo, se va echando a perder porque se aleja de la fuente. Por ejemplo, si ustedes tienen una cosa de agua, una pileta de agua, y no la renuevan, no la mueven permanentemente para que se oxigene, por muy linda que sea la pileta, esa agua se va a podrir, esa agua se va a descomponer. Lo mismo le pasa a una sociedad que no está en este movimiento de encontrarse el uno con el otro para darle sentido a su existencia y se estanca, se empieza a podrir. Y cuando el agua se pudre, empieza a expeler mal olor y se llena de una serie de algas y de otras cosas que hace imposible que esa agua pueda ser consumida porque aquel que se atreva a hacerlo va a terminar muerto o enfermo. Algo así nos pasa hoy día, por lo menos en la sociedad en la que yo vivo. No me gustaría, fíjense honestamente, que les pasara eso a ustedes, aunque viviendo en el mismo continente hay ciertas cosas que son casi inevitables. El tráfico de drogas, secuestro de personas, la trata de personas y otras cosas más delicadas que en nuestras sociedades hoy día se han ido haciendo presentes. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí hoy día, por la motivación que tenemos en la misa, la familia es la base, el sostén para que esta sociedad se vuelva a reintegrar como la sociedad querida por Dios, la familia, porque si ustedes se fijan, las grandes empresas han quitado a la familia la posibilidad de estar más tiempo y mucha gente prefiere trabajar más horas para tener más dinero y de esa manera tener un mejor bienestar económico sacrificando el encuentro de las personas que viven ahí. el tiempo para sus hijos. Y ya los niños pasan a ser propiedad del Estado, porque el Estado es el que decide que van a ir al jardín infantil, van a ir a la sala cuna, ¿no es cierto? O simplemente van a quedar al cuidado de personas que se prepararon para eso, porque no son ni familiares, ni tíos, ni la abuelita. Y los padres van perdiendo el dominio sobre sus hijos. Entonces, el Estado, con la venia de los grandes empresarios, no se han preocupado de fortalecer esta institución, sino más bien debilitarla. Hoy día, con la ideología de género, se busca justamente desintegrar la familia tradicional, la familia natural, la familia querida por Dios. Padre, madre, hijos. Hagan lo que hagan. Esa es la familia querida por Dios. No, es que el concepto familia es mucho más amplio. Perdónenme ustedes, si es bien es cierto que a un niño lo crió su abuelita, fue un buen niño, a otro lo crió una tía, a otro lo adoptaron. Bien, ¿no es cierto? Sí. Pero la familia nuclear, la familia querida por Dios, la familia de la Sagrada Escritura, es papá, mamá, hijos. No es papá, papá, hijo, ni mamá, mamá, hijos. Padre, madre, hijos. Y eso no es discriminar a nadie. Eso no es dejar gente afuera. Eso no es intolerancia. Eso es realidad. Eso tiene que ver con la naturaleza. Entonces, hoy día se requieren cosas claras, no ambiguas, claras. ¿Qué es lo que dice el Señor? Esto. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y así los dos formar una sola carne, los hijos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la ley de la naturaleza. Yo no puedo torcerle el camino a la naturaleza. Hace pocos días atrás leí un artículo de una mujer que se transformó en hombre. Y uno ve la fotografía. Un señor muy guapo. Y toda su vida se preparó, poniéndose hormonas y un montón de cosas más. Y una decena de operaciones que tenía que hacerse una vez, otra vez, otra vez, hasta que llegó un momento en que se cansó. Y ella dijo, yo nunca seré hombre. Nunca seré hombre. Pero ya está, tiene como 50 y tanto, casi 60 años. Nunca seré hombre. Entonces, la desgracia de nuestro tiempo es hacerle creer a la gente algo que no es. Algo que no puede ser. Entonces, claro, se vende mucho, ¿no? Es bueno el producto para la venta. Pero el daño emocional, psicológico, físico que se le hace a las personas también es grande y nadie se hace responsable. Entonces, fortalecer la familia es la base para la transformación de una verdadera sociedad. Mantener los valores cristianos hoy día. Porque hay gente que dice, pero ¿qué hago con mi hijo adolescente? Que entró en la etapa difícil, ¿no? Dicen por ahí hoy día la edad de la aborrecencia, ¿no? La edad de la adolescencia, ¿no? Y también escuchaba que Dios nos regala a los hijos para amarlos durante 12 años y así poder tolerarlos en la adolescencia. Porque es un periodo difícil. Lo que ya pasamos hace muchos años por ahí, nos acordamos de las tremendas confusiones, dudas, pérdidas de sentido que vivimos, ¿no? Pero en tiempos muy distintos. Hoy día es mucho más difícil todavía ser adolescente. Por eso se requiere una familia mucho mejor constituida, mucho más sólida en la fe. Lo cual no quiere decir que nunca vayan a tener problemas. Los van a tener, sin duda alguna. Pero ¿cómo los superan? Ahí está la gracia, de la mano de Dios. En segundo lugar, para que no quede pendiente y por las consultas que hace la gente y que fue el motivo de este encuentro, el demonio no tiene el poder que ustedes creen que él tiene. Es decir, no es omnipotente, no es omnisciente. Es decir, el diablo es criatura. Con libertad, ¿no es cierto? Espíritu intrínsecamente perverso que quiere la destrucción del hombre. Pero él no puede hacer lo que quiere. Entonces la gente piensa que todo el mundo está poseído. No es así. Y cuando a alguien le pasa algo extraño, piensan que tiene una manifestación del demonio. No es así. Ayer escuchábamos gritos aquí en este lugar, ¿no? De alguien que pareciera que estuviera endemoniado. No es así siempre. Primero, según lo que nos pide la iglesia a los exorcistas, hay que hacer un diagnóstico que lo hace el psiquiatra, el psicólogo. Son los dos que se requieren para esto, ¿no? Y en base a los resultados de este diagnóstico, vemos si podemos o no aplicar el rito del exorcismo. Eso no quita que yo a esa persona le pueda dar la unción de los enfermos, confesarla, acompañarla espiritualmente cuando se puede. Pero no porque yo escucho un grito, ¿no es cierto? Voy a agarrar el ritual y voy a empezar a hacer el rito del exorcismo. No se puede, ¿ya? Pero también hay que considerar que la posesión es la manifestación extraordinaria del demonio. Y son muy pocas. Y que están, están. Pero no es una cosa común que la gente cree que a todo el mundo el diablo lo anda agarrando, ¿no? Alguien me preguntaba por ahí, no sé si era de acá o de Chile, qué pasaba cuando uno se enfrenta a una situación en la que le toca un endemoniado, ¿no es cierto?, al lado y esta persona comienza a gritar, a revolcarse y todo. Yo recuerdo haber acompañado a un joven que estudiaba en la universidad, que era un empleado público y me tocó a mí una vez ir a verlo a la universidad, porque estando en la universidad le da a él la crisis y me llaman a sus compañeros y me dicen, mire, tenemos su número y él nos advirtió que si a él le pasaba algo lo llamáramos a usted. Pero yo no puedo ir a la universidad a hacer esto, tráiganlo para acá. Pero padre, ¿cómo lo vamos a llevar? Si somos seis los que lo estamos sujetando y aún ya se nos hace difícil, ¿cómo lo subimos al auto? Bueno, tuve que partir hacia la universidad, así de incógnito para que me dejaran entrar y hay un señor que está afuera y me dice, oiga padre, ¿y esto se pega? ¿Usted después va a hacer una limpieza? No, le digo, si esto no se pega, quédese tranquilo. Pero después me enteré que ese señor que me hizo esa pregunta, que la verdad me descolocó después cuando supe quién era, era el psicólogo de la universidad. Yo hubiese esperado que él me hubiese dicho, padre, mire, pareciera que este joven tiene, no sé, este cuadro, algún diagnóstico clínico, pero que el psicólogo me diga que si eso se pega, o además si voy a hacer una limpieza, habla de una formación profesional con muy poco fundamento y además que estaba metido en todo el tema esotérico, porque los esotéricos hablan de limpieza, hablan de este poder del diablo, no es cierto que hay que protegerse porque si no al diablo se le puede pegar a uno. No es así, ¿ya? Bueno, le tuvimos que hacer el exorcismo al joven ahí en la universidad, quedó bien, pero Dios se manifiesta cuando quiere, es decir, permite situaciones a veces no por el mal de la persona, sino por el bien mayor. Por ejemplo, este muchacho había participado en un rito satánico en el que se consagraron al demonio, se habían robado un cáliz de alguna iglesia y lo usaron en un ritual en el que pusieron sangre de cada uno de los asistentes en el cáliz, seguramente con alcohol, y se lo tomaron. Bueno, del grupo al único que conocí poseído, los demás no tengo idea, a lo mejor todos están poseídos, no lo sé, no tengo contacto con el resto de la gente, y fue un periodo largo de exorcismo, duró un año más o menos. Entonces a veces la gente cree que con una vez la persona va a quedar libre. No, a veces puede ser, pero un exorcismo puede durar años. Pero al mismo tiempo un exorcismo se puede hacer con el rezo del rosario, con una adoración al Santísimo, con la invocación de los padres por ese hijo que está sufriendo, etc. Porque la iglesia tiene un protocolo que es bastante estricto para nombrar al exorcista, y el exorcista tiene que cumplir con tantos detalles, tanto perfil. Yo cuando reviso el derecho canónico, yo no tengo ninguno de esos detalles que pide la iglesia, porque Dios elige quien quiere en el fondo, y uno tiene que responder desde su realidad. Pero el Señor que es tan misericordioso y no abandona a su pueblo, me contaban por ahí, hizo un bypass para hacer la cosa más rápida, ¿no? Y ese bypass que es las oraciones de liberación que hacen los grupos de oración, que va a producir el mismo efecto sin aplicar el rito del exorcismo. Y es muy conocido que en la renovación carismática mucha gente se ha liberado, mucha gente, ¿no es cierto?, que estaba endemoniada, el Señor los ha liberado, sin necesidad del exorcista. Porque la iglesia también tiene ese poder, y cuando dos o tres se reúnen en nombre del Señor, actúa la gracia de Dios. Pero eso no significa que los de la renovación carismática van a andar buscando gente para sacar del diablo. No. Llegarán, si Dios lo permite, al grupo para una experiencia de mayor fe, de madurez, pero no para probar quién de los hermanos tiene más poder que el otro. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién tiene la visión más grande? ¿Quién tiene la palabra de discernimiento más profunda? No es para eso. Mientras más humildad haya en quienes están haciendo esa oración, mayor eficacia tiene. Porque al diablo una de las cosas que le incomoda es la humildad. Y él siempre va a tratar de exacerbar en nosotros la soberbia. Y la soberbia muchas veces se nos mete sin darnos cuenta. Y los grupos empiezan a pelear porque quieren tener poder. Es que yo lo hago mejor. Y empiezan a gritarle al diablo. El diablo no es sordo. Dios tampoco. No hay para qué gritarle. Entonces, hay que hacer la oración como corresponde nomás. A veces en silencio. Yo a los que me ayudan a veces los exorcismos cuando los he tenido, les pido que hagan oración, que hagan oración en lengua. Y dejo a algunos que los más piadosos los mando a rezar al Santísimo. Haciendo adoración y de intercesión todo el rato que dura el rito de exorcismo. Y ellos son como el gran respaldo. Porque ellos están ahí ayudándonos. Sin hacer ruido, sin hacer escándalo. No, están delante del Señor. Porque Él es el que libera. No es el padrecito tanto. No es el hermano tanto. Es el Señor. Nosotros somos instrumentos. Recuerda lo que decía el padre Emiliano Tardif. Nosotros somos los burros que llevamos a Jesús. Entonces, no es necesario ser tan extravagante en esto. ¿Bien? Pero la posesión no es la única acción del demonio en nuestra vida. La primera de todas es la tentación. ¿Y en qué consiste? Es el atractivo hacia lo malo que se presenta como seductor. Bueno, ¿qué te preocupa? Una canita al aire una vez no se va a notar. Pero después de nueve meses se nota la canita al aire. Entonces, claro, me dejé seducir. Pero hay consecuencias. ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo a mi esposo? Mi esposo es moreno y el niño me salió rubio de ojos azules. ¿Cómo explico esto, no? ¿Por qué? Porque el demonio nos hace creer algo que no es a través de la tentación. El pecado. La segunda acción es la opresión. ¿Y en qué consiste la opresión? Es la desolación especial y duradera que dificulta el crecimiento espiritual. Y esa tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Entonces, puede ser que una persona se sienta como viviendo un desierto, que nada tiene sentido, está con depresión, etc. Y a lo mejor lo que está viviendo es una depresión. ¿Qué tendrían que hacer estas personas? Primero ir a confesarse, pedir la unción de los enfermos y entregarle a Dios lo que les está pasando. Listo. A veces con la unción de los enfermos suficiente para acabar con una opresión, no necesariamente un exorcismo. Luego viene la vejación. Ya hemos hablado varias veces en estos días sobre la vejación, que son las molestias venidas desde afuera. Me tocó a mí, por ejemplo, en un exorcismo ver una vejación bien concreta. La persona estaba ahí sentada, no manifestaba ningún signo de posesión, ni se revolcaba, ni daba la cabeza vuelta. Pero curiosamente, yo celebrando el exorcismo, haciendo la oración, comienza a aparecer en su mano un círculo. Como si una mano invisible lo estuviese haciendo con un alfiler, con una aguja rojo. Era muy extraño ver eso, uno ver una mano invisible ahí que está dibujando. Era un círculo con un pentagrama, porque adentro tenía una estrella de cinco puntas, todos los signos del pentagrama, que es lo que ocupan los satánicos. Entonces, yo recé, puse mi mano ahí y desapareció por magia. Ya, no quedó nada. Y de repente, sigo rezando y me dice, Padre, me está apareciendo ahora en la otra mano. Y vuelvo a ver lo mismo. Y alcancé a tomar, cercano mío tenía el óleo exorcizado, lo tomé y bendije su mano. ¿Qué quedó a cambio? Una mancha, como si se hubiese quemado. Entonces, después de este fenómeno, yo me acuerdo que tuvimos una conversación con mi obispo y le digo, Monseñor, si alguien tiene una explicación racional para esto, que me la dé, porque yo no la tengo. Le pregunté a una psiquiatra, le digo yo, a ver, una persona en un estado depresivo, en un estado de crisis de salud mental, ¿podría llegar a hacerse este tipo de... Entonces, no. Entonces, frente a aquí estoy yo, frente a una vejación, frente a una acción del enemigo, provocada por la brujería que estaban haciéndole a esta persona. La vejación, entonces, tiene que ver con las acciones que vienen desde afuera. El demonio no puede poseer mi cuerpo, pero sí puede atacarme desde afuera y puede ver, ¿no es cierto?, se pueden ver estas cosas en el cuerpo o en los objetos personales que yo tengo. Luego viene la infestación, que también hemos hablado acá, que tiene que ver con los lugares. Cuando una persona, por ejemplo, hizo en su casa un acto esotérico, un rito, un rito de sangre, y lo más probable es que van a empezar a ver cosas extrañas, que se mueven las cosas, que les golpean, que les prenden la luz, que se la apagan y no hay nadie más. Es porque seguramente algo de eso hicieron ahí. Por ejemplo, una amiga me decía que ella se le murió a su marido, ¿no? Y según ella, su marido venía todas las noches a prenderle la lámpara a las 3 de la mañana. Raro. Ustedes saben que a las 3 de la mañana, para los satánicos y para los brujos, es lo contrario a las 3 de la tarde del día viernes santo. Y es la hora que ellos tienen para hacer sus ritos. Entonces, un día ella lo que hace es desenchufar la lámpara, para que no la molestara más, porque ella tenía que levantarse temprano. Ella es bastante valiente, no le pasó nada. Pero la luz se encendió igual, a las 3 de la mañana, estando desenchufada. ¿Qué es eso? No es que el alma del muerto venga a prenderle o apagarle la luz. No. Ahí hay una infectación, producto de unas situaciones particulares que ella había vivido y había practicado. Yo no le dije nada. La dejé con la luz prendida nomás, para que en algún momento conversaremos sobre eso. Y luego la obsesión. La obsesión es la idea fija, compulsiva, y tiene que ver con la imaginación, con la razón. Padre, tiene que hacerme un exorcismo porque yo estoy poseído. Hay una obsesión ahí. ¿Cómo sabe usted que está poseído? No, es que fui donde la hermana tanto y me dijo que yo tenía 7 demonios. Entonces una vez me preguntaron a mí, padre, ¿y usted ha visto los demonios? ¿Usted sabe cuántos son? No sé, le dije, yo nunca los he contado, no me da el tiempo para contarlos, ¿no? Si da lo mismo que sea uno 7, tener un demonio metido adentro no es ninguna gracia, ¿no? Entonces la obsesión también puede ser a nivel mental. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído del padre Emiliano Tardif el caso de una religiosa que iba a comulgar y cada vez que se acercaba a la comunión ella sentía que interiormente blasfemaba, pero no era ella. Y decía cosas extrañas y todo, y ella se hacía retiro, se confesaba y no pasaba nada. ¿Y el padre Emiliano qué fue lo que hizo? Una oración de liberación con otro sacerdote y quedó liberada. Pero aquí hay que tener cuidado porque podríamos estar también frente a una enfermedad mental que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Y eso es un problema mucho más grave y lo tiene que ver el psiquiatra, no yo. Porque si yo le hago una oración de liberación a un obsesivo compulsivo, le puedo meter en la cabeza la idea de un diablo y no se la voy a sacar nunca más. Entonces hay que ser muy prudente, hermano, cuando ustedes se encuentran con este tipo de cosas. No alimenten esa idea, más bien oren en silencio para que el Señor haga su obra con este hermano y lo libere de esa obsesión espiritual o, si es un TOC, bueno, que encuentre los elementos para que lo ayuden mentalmente, ¿no es cierto?, el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, al que le corresponda hacerlo. Y por último entonces, la posición que es el dominio del demonio sobre el cuerpo y aún sobre la mente que suele perder la conciencia en el momento del ataque. Un poseído, mientras se hace el rito o está en trance, pierde la conciencia, no sabe quién es. Y yo quería contarles hoy día una experiencia de un matrimonio que me pidió que la contara cuando fuera necesario, así que voy a hacer uso hoy día de ello para que ustedes vean el poder que tiene el sacramento del matrimonio. Ellos eran dos agentes pastorales de una parroquia, muy comprometidos, pero él comenzó a manifestar unas conductas extrañas, ¿no? Yo todavía no me quedo claro si estaba poseído, vejado o oprimido, pero sí efectivamente habían conductas extrañas. Y el obispo de su diócesis nos autorizó para que le hiciéramos el exorcismo. Yo celebré la misa, hice adoración al Santísimo y no hubo ninguna manifestación. Entonces, hasta ese momento yo subestimé este asunto y lo dejé pasar. Pero en un momento que yo me acerco y poné las manos, mire, había un niño también de 14 años, me dio una patada en las mandíbulas que yo creo que los dientes nos saltaron lejos porque el señor puso la mano y me lo sujetó nomás, ¿ya? Pero curiosamente a uno no le pasa nada, pero ¿duele en el momento? Sí. Ganas de aforrarle, me falta, pero ahí uno tiene que contenerse, ¿no? Y el hombre estaba bien y había un psiquiatra que era un hombre alto, maceteado, ropero de tres cuerpos, decimos nosotros. Y me dice él, padre, no se preocupe, yo estudié defensa personal, así que cualquier cosa yo lo voy a ayudar y lo voy a contener. Y de repente veo al psiquiatra dando vuelta por el piso con el otro que era más bajito que él y no podíamos entender, ¿no? Y en uno de los momentos del exorcismo, cuando el diablo está sometido, yo le pido que declare el señorío de Jesús. Jesús es el Señor. Dice la palabra de Dios que solo el Espíritu Santo no puede hacer que hagamos eso, que digamos eso, pero el diablo obviamente no lo quiere decir porque se resiste y normalmente les traba la garganta, no les permite hablar, los imposibilita. Y a veces les decía yo, dame tu mano y apriétala si es necesario y cuando yo diga Jesús es el Señor, tú tratas de decir con la mano así que estás consintiendo en eso. Y uno sentía cómo hacían el esfuerzo de doblar la mano, pero no podían. Bueno, pero en este caso el hombre blasfemaba, se burlaba y decía un montón de cosas y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pues sí, me había funcionado lo otro en todas partes, pero yo aquí no me funciona, a ver qué hago. Y de repente, se me ilumina la mente, ¿no? Y le digo yo a ella, ¿ustedes están casados por la iglesia? Sí, padre, perfecto. Ustedes son uno en Cristo. Por lo tanto, usted va a declarar el señorío de Jesús por su esposo. Y el hombre ahí lo tenía sujeto y gritaba que no lo hiciera, decía su nombre, que por favor no lo dijera, que no lo dijera. Entonces el psiquiatra me dice, esto no es esquizofrenia, porque el esquizofrénico confunde la realidad, ¿no es cierto? Esto vivencia lo que está viendo, pero aquí está, tiene claro que la que está ahí es fulana de tal. Ella lo abraza y le dice, yo te amo. Jesús es el Señor, tres veces. Y a la tercera, el hombre cayó en descanso. Me quedó tan grabado y fue tan impactante para mí comprobar ahí empíricamente, ¿no? La potestad que Dios le regala a la esposa sobre el esposo a través del sacramento del matrimonio y al esposo sobre la esposa en el sacramento del matrimonio. Entonces yo decía, pero si todos los esposos que celebran su matrimonio por la iglesia supieran esto, lo vivieran, hicieran uso de su potestad, oraran juntos, no tendríamos tantas familias desvinculadas, ¿no es cierto? No tendríamos tantos divorcios, tantas separaciones. Si estos mismos padres, en la fe que ellos manifiestan y por el sacramento que recibieron, oraran por sus hijos, tendríamos una iglesia doméstica consolidada. ¿Por qué? Porque están haciendo uso del poder y de la gracia que Dios les regala en el sacramento del matrimonio. En cambio, hoy día las parejas que buscan algo rápido, ¿no? Bueno, hasta que se acabe el amor nomás, me dicen a mí. ¿Y por qué se van a separar? Es que se nos acabó el amor, me dicen. Mira, le digo yo, el amor no se acaba. Lo que se acaba es la calentura, pero el amor no se acaba. Porque el que ama de verdad, ¿no es cierto?, no abandona a su otra pareja. Porque si tú tienes un auto y vas conduciendo por la carretera, se te acabó el combustible, ¿lo dejas botado? ¿O vas a buscar combustible para ponerle al auto? Bueno, en el matrimonio pasa lo mismo. Y, claro, el matrimonio tiene altos y bajos, ¿no es cierto?, y se requiere de un permanente darse. De un permanente darse. Pero no de uno. Porque si es uno solo, revienta. Tienen que ser dos. Y muchas veces las mujeres llegan reclamando. Yo me acuerdo que una señora, una viejita, llegó un día a mi oficina, entró, se sentó, no la podía parar. Hablaba, yo hablo harto. Imagínense cómo hablaba ese viejito. Dos veces más. Y hablaba, y hablaba, y me decía, este hombre es el responsable. Este hombre es el que tiene la culpa. Este, oiga, pero el pobre viejo movía la cabeza y se agarraba así. Yo decía, pobre hombre, este es santo. Porque con esta vieja mujer que tiene, no se entiende de otra manera, ¿no? Entonces, llega un momento en que yo le digo, señora, usted desde que entró aquí, lo único que ha hecho es hablar mal de su marido y usted no me ha dicho nada bueno. Le digo, abuelito, ¿usted sabía que lo traía para acá? No, padre, esta mujer me trajo así engañado para acá, me dijo. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa? Entonces, como que recién la señora se dio cuenta, le cayó la teja, ¿no? Y trata de arreglarla, pero ya la había embarrado, ya, ¿no? Me dice, no, pero igual ha sido responsable, trabajador, no, se ha sido preocupado de sus hijos. Pero ya no había nada que hacer, pues si ya había metido las patas. Entonces, ella se victimizaba. Y el responsable de todas sus desgracias era el pobre viejo. Entonces, suele suceder que uno se victimiza y el otro es la víctima, o sea, es el victimario. No, en un matrimonio son dos. Inclusive, cuando hay violencia intrafamiliar, hay dos responsables. El que golpea y el tonto o la tonta que se deja golpear. Porque hay tontos que también se dejan golpear por la mujer. Como hay tontas que dejan que el marido les pegue. Ahí hay dos responsables. Y eso es lo que hay que superar en el matrimonio, ¿no? A través de la gracia del sacramento. Ustedes se casaron, le dijeron sí a Dios. Por lo tanto, hagan uso de ese regalo que Dios les ha hecho. La gracia que Dios nos regaló a nosotros los sacerdotes. Una gracia tan maravillosa, ¿no? De poder celebrar la Eucaristía, los sacramentos. A mí me provoca un dolor tremendo en el alma cuando sé que algún hermano sacerdote deja el ministerio sacerdotal. Y me cuesta tanto entender que lo dejé. Porque mi experiencia de sacerdote ha sido tan linda, tan hermosa. Pero también llena de dificultades, de dolores, de frustraciones, de amargura, decepciones, etc. Pero todo eso ha quedado convertido en nada cuando uno ve la acción de Dios en la vida de uno, ¿no? Hacer presente el misterio de Dios a los hermanos. Entonces, el sacerdote, igual que ustedes, no puede, y la religiosa, por cierto, también el consagrado en general, no puede renunciar a su paternidad o a su maternidad. Miren, con los solterones que hay, suficiente. Agregar más al número ya sería un pecado. Y yo no quiero ser solterón neurótico, porque hay religiosos que se transforman en solterones neuróticos, ¿no? Yo un día fui por ahí a una casa de unas monjitas, abren la puerta y faltó que la monjita me ladrara. Nunca la había visto. Tienen buena guardiana, por lo que yo dije y pude decir, ¿no? Entonces, eso habla de una amargura espiritual, de una negación a vivir su maternidad espiritual. Y a los sacerdotes nos puede pasar lo mismo, que nos ponemos odiosos, nos ponemos, ¿no es cierto?, de alguna manera, malas pulgas, como decimos en Chile, y todo nos molesta, ¿no? Nos molestan los niños, nos molesta por allá. Solterones neuróticos. ¿Por qué? Porque no han desarrollado su paternidad espiritual también. Lo mismo en un matrimonio, pueden estar los dos casados por la iglesia, pero uno de ellos es un solterón o una solterona neurótica. Cuidado entonces. Hoy día le vamos a pedir la gracia a Dios, que les regale esta gracia de darse cuenta, de valorizar este regalo maravilloso que Él les dio en el matrimonio, para que lo vivan, lo celebren. No lo guarden en el cajón de la cómoda, sino que lo vivan, lo pongan en acto. El esposo, por favor, bendiga a su esposa. La esposa bendiga a su esposo. Y los dos bendigan a sus hijos. Siempre, siempre, siempre. Si el marido se porta muy mal, y es de estos viejos que son medio duros de cabeza, bueno, además de pedir eso, ustedes también les doy un secreto. Pueden decirle al Señor, Señor, ilumínalo o elimínalo. Pero es algo, ¿no? Algo va a pasar. O cambia. O cambia. O quedan viuda, ¿no es cierto? O viudo. Pero, para menos, para que se salve el alma de esa persona. Bueno. La oración, entonces, pasa a ser un elemento transformante en la familia. Yo, ayer, en la misa aquí, mientras rezaba el Padre Nuestro, me emocionó mucho recordarme quién me enseñó el Padre Nuestro a mí, mi mamá. Porque fue la primera oración que ella nos enseñó el Padre Nuestro y la Ave María. ¿Y cómo lo aprendí? Bueno, sentados a la orilla del bracero. No había tele, no había teléfono, no había internet, no había nada. Así que nos entreteníamos ahí conversando, nos contaban historias y cosas. Pero, además, nos hacían rezar. Y nunca más se me olvidó. Hasta el día de hoy. Entonces, ustedes, papá y mamá, tienen una tarea grande porque Dios les va a pedir cuenta por lo que les regaló sus hijos. ¿Qué hicieron con ellos? No, es que mira, es que en realidad yo no lo pude manejar, se me escapó de las manos. Claro, pero le diste todo y no le prohibiste nada. No lo dejaste que se frustrara. No, porque ¿cómo se va a frustrar el niño? Porque la mamá tenía que andar poniéndole cojines para que el niño no lo doliera. Nunca aprendió a resolver problemas ni conflictos porque se lo resolvía la mamá, se lo resolvía el papá. El niño se casó y pensó que la señora era muñeca que tenía para jugar y tuvo problemas con la muñeca, se aburrió y se la fue a entregar a los papás y él se fue para la casa de sus padres. No, hicieron de un ser humano incapaz de conducir su propia vida. Entonces, no sean egoístas. Los hijos Dios se los regaló como un gran tesoro, como una prueba del amor que Él les tiene, pero para que los eduquen en la libertad y los preparen para la vida. No para ustedes, para la vida. Para que le hagan bien a otro. Porque un hijo que vive a las faldas de la mamá toda la vida, porque la mamá es mandona y le controla todo y le hace todo, va a buscar una mujer que le haga todas las cosas como las hace la mamá. Entonces va a haber el eterno problema. Es que así no lo hacía mi mamá. No, es que mi mamá lo hacía así. ¿Qué mujer va a aguantar ese odioso? No, lo van a dejar rápidamente. O al revés, ¿no? Una mujer que está acostumbrada, que todo se le satisfaga materialmente, porque el papá le compraba todo lo que quería. Esa economía del hogar se va a ir a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque ella va a gastar todo el sueldo del marido en puras tonteras y no va a lograr levantar la familia. Entonces, cuidado, mucho cuidado. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a ir a lo que teníamos que hacer. Le voy a pedir a los novios, porque aquí hay novios que están en proceso de contraer en algún momento matrimonio. No sé cómo le llamarán acá, pero allá se le llama novio, ¿no? Aunque en Chile está desapareciendo el novio, porque cuando tienen el bebé, me dicen, padre, le presento a mi polola, o sea, a mi novia. Pero ¿cómo va a ser tu polola si tienes una guagua con ella, no? O sea, tu señora será. Bueno, sí, pero es que todavía no nos hemos casado. Sí, pero podrían haberse conocido antes de tener la guagua, ¿no? No, no ahora. Entonces, pónganse de pie los novios que hay aquí, los que no se han casado para bendecirlos. Me dijeron que venían muchos. Allá veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Padre, padre de terapio. Es que le iba a decir que tuviera atención porque va a tener todo su matrimonio en un tiempo más. Más de veinte, más de veinte, ¿ya? Para que se vaya preparando. Bueno, entre todos los vamos a bendecir. Vamos a alzar la mano y le vamos a pedir al Señor que derrame sobre estos hijos suyos la gracia de su amor para que les ayude a vivir en fidelidad, para que esta obra que Dios ha comenzado en ellos, Él mismo la lleve a cabo y pueda contraer el santo matrimonio. Que Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible y lo invisible, quien los ha convocado a ustedes para formar familia, les regale el don de la perseverancia, nunca les falte el amor ni la capacidad del perdón. Y que Él les bendiga con la acción de su amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les damos un aplauso para que se animen. Y ahora se ponen de pie los matrimonios, los más viejitos ya. Ya tienen experiencia, vienen con la práctica hecha, ellos. Bueno, bendito sea Dios. Yo los voy a interrogar y ustedes me van a decir si queremos o si estamos dispuestos y si no quieren, bueno, devuelven a la señora nomás, devuelven al marido. Aquí vemos cómo nos arreglamos. Ya. Hermanos, ¿quieren permanecer unidos amándose y guardándose fidelidad durante toda la vida? Parece que no están muy de acuerdo. De nuevo, voy a preguntar, pongan atención. Hermanos, ¿quieren permanecer unidos amándose y guardándose fidelidad durante toda la vida? Sí. Muy bien. ¿Están decididos a hacer de su casa una iglesia doméstica, un hogar acogedor y abierto a las necesidades y dolencias de la gran familia humana? Sí. ¿Están dispuestos a renovar su fe en el sacramento solicitando la ayuda de Dios para vencer todo mal? Sí. Así pues, tómense de la mano y van a renovar su consentimiento matrimonial. Van a repetir conmigo, pero obviamente cada uno dirá el nombre de su esposa o de su esposo según lo que responda en este momento. Y van a decir, por ejemplo, yo, Pedro, ¿no es cierto? Te quiero a ti, María. Partamos entonces. Yo te quiero a ti como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Y ahora las esposas. Yo, dice en su nombre, te quiero a ti como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor confirme día a día el consentimiento que manifiestan. Amén. Se dan el beso y nosotros les damos un aplauso. Te damos gracias, Padre Santo, porque en el sacramento del matrimonio nos dejaste el recuerdo de tu amor inefable que hace partícipes a los hombres de tu naturaleza divina y te pedimos que guardes en tu providencia para que viven un mismo amor a quienes hoy han renovado ante ti el compromiso del sacramento recitido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora toda la asamblea vamos a rezar esta oración. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentre con más amor de esposos. Amén. Muy bien. Entonces ahora continuamos con la celebración de la Eucaristía ofreciendo en el pan y el vino todo lo que traemos nuestras intenciones también.